Bueno, ya como ven yo esta la tengo decorada Y aquí tengo mi veloncito prendido para que nos acompañe Como siempre me encanta tener mis velitas prendidas Bueno, ya como ven ustedes ya yo las pinté para adelantar un poco Solamente lo que vamos a decorar, la podemos decorar Yo la voy a decorar de esta manera, pero voy a utilizar este pegamento Que es de uña Ustedes la pueden decorar como ustedes gusten Lo que ustedes tengan, le voy a dar una idea A veces uno tiene en la casa aretito que son bien chiquititos Y botoncito también lo pueden utilizar para decorar sus uñas Ok, ponemos así Por ejemplo, les voy a mostrar un ejemplo Miren esto, es un botoncito bien pequeñito Es una mariposita Es un botón, miren, para pegarlo en la ropa Pero podemos cortarle esto Y lo podemos utilizar como decoración para uñas Ok, para pegar los diamantitos Vamos a utilizar un esmalte natural Que con esto se pega perfectamente Vamos a colocar el esmalte Vamos a utilizar esto Si no tienen este palito pueden utilizar un palillito Un palillo o un palito de naranja Como ustedes gusten Aquí Aquí tenemos esto La siguiente vamos a utilizar un poco de pegamento Ahora vamos a utilizarla en toda la uña Porque el muñequito que voy a agregar acá Es bastante grande para que se nos pegue bien Es un Hello Kitty grandecito Así Ok Lo dejamos ahí Y ahí ya se va a pegar Lo siguiente Vamos a utilizar también Un poco de pegamento aquí Vamos a utilizar un lacito azul Voy a poner un palillo azul Voy a poner un palillo azul Y les repito Ustedes pueden utilizar lo que tengan Ok Vamos a pegar el otro Pueden utilizar el esmalte Con lo que ustedes gusten también Estos lacitos lo pueden hacer con acrílico también En su propia casa lo pueden hacer bien fácil Y luego lo pueden pintar de esmalte De esmalte De la esmalte que ustedes quieran Vamos a cogerlo con la uña mejor Voy a ponerlo así Así Ok Aquí vamos a utilizar nuevamente esmalte natural Vamos a utilizar un poco de diamante de diferente tamaño Ok Vamos a utilizar este diamantito que tengo acá Ahí Y vamos a utilizar otro que tengo por aquí también Así que son un poco grandecitos Ok Así Ahora vamos a utilizar un poco de diamantes pequeños Por todas partes Pueden también ponerlo como ustedes quieran En crucecitas Diferentes formas Diferentes formas Bueno Ponemos un poquito más de esmalte Porque si vemos que ya no pega Porque el esmalte ya se secó Ponemos un poquito más Ok Pueden rellenarlo hasta que ustedes gusten Yo lo voy a dejar ahí nomás Entonces Entonces ponemos un poco Una capa de esmalte natural Para que se pegue bien Y no tiene ningún problema No se cae para nada Vamos a tener que poner un poquito más de diamante En esta parte de aquí El esmalte natural lo va a sellar Para que no se vaya a caer Ok Aquí tenemos Aquí vamos a poner un poco de El glue aquí El glue aquí Y vamos a utilizar lo que es una rosita rosada Ok De esta forma Y aquí vamos a poner un lacito que tengo por aquí bien bonito Que me encanta El colorcito Un rosadito pastel Así Y nada Pues aquí tenemos nuestras uñas Chicas Miren que lindas Quedan bien decoraditas así Pueden utilizar lo que tengan en la casa Así que se me cuida Y la voy a dejar con una foto Se la pongo al principio O al final Chao No olviden de suscribirse Y hacer sus comentarios Y sus peticiones Aquí abajo Síganme en Instagram Y en Facebook Que ahí subo bastantes fotos Se me cuida mucho La quiero mucho